Estamos muy contentos en primer lugar de poder acercarle a los vecinos a este dispositivo de la MUNI en tu barrio. Desde el comienzo de la gestión del intendente Walter Woto, siempre la impronta y la orden fue la cercanía con los vecinos. En estos años se han bajado a territorio muchos dispositivos y este año es el momento de la MUNI en tu barrio. La idea del dispositivo es acercar a los vecinos de la ciudad. En el centro comunitario, la ciudad cuenta con centros comunitarios distribuidos a lo largo de todo su territorio, desde las 6.40 hasta el barrio de Arreo Pipo y este dispositivo va a ir circulando mes a mes por los distintos centros comunitarios. La idea es acercar a los vecinos todas las áreas municipales que tienen que ver con su vida diaria y las actividades que le ofrece gratuitamente el municipio. Desde deportes hasta cultura, los talleres de centros comunitarios y las áreas más duras como rentas, la tarjeta MASU y tránsito, que son fundamentales, agilizar los trámites. De esta manera el vecino puede acercarse al centro comunitario sin necesidad de ir a la oficina de Coronado. ¿En qué centro comunitario estaría dando inicio este dispositivo? Este fin de semana vamos a estar en el centro comunitario del barrio Canidón del Parque, que está en Facundo, Quiroga y Muriel, a partir de las 14 horas. Va a haber actividades en el playón a cargo de deportes y dentro del centro comunitario va a estar la Carmes Municipal, si nos acompaña el tiempo, y las distintas áreas municipales para que los vecinos se acerquen y se saquen las dudas y puedan anotarse los talleres, tener alguna consulta respecto a rentas y las otras áreas municipales. ¿Cómo van a poder hacer vecinos y vecinas de cara al futuro para saber en qué próximos centros comunitarios se va a instalar este dispositivo? Se pueden acercar a Gobernador Paz 683, que está en la oficina de la dirección de barrios y centros comunitarios, y por todas las redes sociales municipales, tanto Instagram como X como Facebook, vamos a estar anunciando a los vecinos dónde va a ser el próximo dispositivo. ¿Cuál es la importancia de poder traer los servicios de la Municipalidad de Ushuaia más cerca de los vecinos? Y fundamental es la cuestión de la escucha activa, que es sobre lo que nos hiciste todo el tiempo nuestro Intendente Walter Boto, y la cercanía con el vecino. Más allá de la demanda y más allá de las cuestiones más estructurales, para nosotros es muy importante la cercanía humana con el vecino, o sea, saber cuáles son, no solamente arreglar una vereda, arreglar un playón, arreglar una calle, sino cuáles son sus inquietudes y cuáles son las propuestas, porque hemos recibido muchas propuestas muy interesantes de los vecinos para mejorar la calidad de vida. Lo que queremos hacer es un Estado más ágil, descentralizado, y con más cercanía en vista a la dificultad que estamos, todos sabemos que está surgiendo en el país respecto a las cuestiones económicas y las cuestiones sociales. Gracias. 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 Gracias.